Se está acercando el 2000 No hay que olvidar esa frase Que el Dios bendito dijo al mundo aquella vez Que duraría el mil y más, no se sabe cuándo es Que nación contra nación, entre ambas se peleen Será en el año 2000, quien lo adivina O será el 216 Pero yo sigo adelante, gentil, valiente y triunfante Por lo que va a acontecer Lo dijo el Taita II, que lo escrito nunca podría suceder Porque él era el salvador del pecado y todo aquel Que siguiera su camino jamás se iba a perder ¿Cómo puede ser un Dios? Una persona que no tenga el gran poder Yo solamente he creído en el Dios de las alturas aunque no lo pueda ver Venezuela patria hermosa, mueve tus pasos, no vayas a decaer Que siempre el agricultor falta mucho por comer No importa que nuestras minas se tengan que detener Porque no vale la pena sacar petróleo si no tiene validez Pero si esto no se arregla cuando a poco Venezuela nos vamos a disolver Los niños abandonados No son culpables de lo que puedan hacer Unos duermen en las calles, otros viven en bordel Luego se están escondiendo de la justicia y la ley Culpables son esos padres Y aquellas madres que dan su brazo a torcer Abandonan a sus hijos Y la clase de mendigo termina en este papel Después del 2000, quién sabe Si Venezuela seguirá siendo tan fiel Nosotros somos la herencia, vamos a luchar también No te preocupes mi pueblo, todos estamos de pie Porque si no mi país Seguirá siendo maltratado por doquier Para que diga la gente Regresó el Simón Valiente del 1810 No te preocupes mi pueblo, el insurance de la variedad